Generalmente en más de una ocasión te habrás topado con anuncios publicitarios de juegos, algunos se ven curiosos, otros interesantes y otros que pueden rayar en lo ridículo. No por nada estos juegos gozan de una muy mala reputación, aunque de vez en cuando puede que uno no sea tan malo. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Un juego en particular se ha colado en algunas de mis redes sociales y su publicidad es algo singular haciendo memes sobre él. ¿Y por qué deberíamos darle una oportunidad? Por esa misma razón decidí hacer eso, darle una oportunidad. La codicia del invocador es un juego de estilo defensa de torre donde encarnaremos a una especie de mago que ha robado un tesoro, por lo que con la ayuda de sus criaturas mágicas debemos detener a las oleadas de aldeanos, magos, caballeros y demás que quieren recuperar su tesoro. Eso es todo. La primicia es muy simple, y de hecho si les soy sincero, es un juego donde no haces mucho. Prácticamente solo pondremos a las criaturas que invoquemos como mejor nos parezca para ir recolectando monedas por cada oleada terminada, que servirán para elevar el poder de nuestras criaturas, y de vez en cuando tendremos que poner atención para activar uno de los tres poderes especiales que tendremos en la parte de abajo. Y listo. Solo veremos como liquidamos hordas de enemigos en automático hasta que una nos venza y nos obligue a regresar ya sea a la oleada en que nos quedamos a cambio de ver un anuncio o ciertas monedas, o en su defecto desde la oleada 1. La invocación de las criaturas será de dos maneras. La básica que se hace mediante perlas verdes que obtenemos al acabar niveles, por primera vez o al cumplir ciertos requisitos, aunque también podremos comprarlas. Al vendedor que de vez en cuando nos visita, usaremos 10 perlas por cada invocación. Y la segunda es de criaturas especiales que será mediante diamantes. Esta es la más complicada, ya que requerirá un gran número de diamantes y obtenerlos es algo tardado. No es imposible, pero te tomará tiempo. Como no podía ser de otra manera, el juego goza de una cantidad enorme de anuncios. Afortunadamente, los anuncios no son invasivos como otros juegos. Aquí hay anuncios de 30 segundos para obtener gemas o piedras de invocación, pero son opcionales, porque si no deseas las recompensas, nunca tendrás que ver un anuncio. ¿Vale la pena? El juego, pues, no ofrece mucho. De hecho, podría decirse que carece de gameplay, ya que, pues, el jugador no hace casi nada. Pero creo que irradica su encanto, y es que no podemos exigirle mucho a un juego cuyo target es más que obvio. Gente que rara vez se tomará en serio un juego para móviles, y eso, pues, está bien. A diferencia de otros juegos que se anuncian como una cosa, y resultan ser otra, que en su mayoría es peor, la codicia del invocador cumple con entretener unos minutos de aburrimiento, no está mal, pero tampoco es la gran cosa, por lo que si tú te preguntabas si valía la pena o no, o si también te han salido anuncios sobre él, ahora ya sabes de qué va. Y bueno, por acá arriba te dejaré con otro juego que tal vez te pueda interesar, y por si quieres seguirme apoyando. Y si no, pues no. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas, y deseándoles hasta la próxima.